No tengo la menor idea, pero debemos tratar de calmarlo. Por lo que me contaste puede suceder una tragedia. Hay que retenerlo aquí hasta que no sepamos que la policía tiene a Carmelo controlado. A ver si podemos con Sebastián, porque ya ve cómo está. A ratos ya no se sabe quién es el loco, si Carmelo o él. ¡Y esa pistola! ¡Era de mi papá! ¡Espera muchacho! ¡Deja esa arma! No se me atraviesen porque no respondo. ¡Que esperes te digo! ¡Aún estás a tiempo de recapacitar! Don Chucho tiene razón. Puedes ir a la cárcel si matas a Carmelo. ¡No me importa! De nada me sirve ser libre. Si es infeliz, tiene a Catalina y a mi hijo. Voy a rescatar lo que es mío. ¡Caiga quien caiga! Entiéndelo, Sebastián. Carmelo es un asesino. Solo vas a poner en peligro a tu vida y la de Catalina. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? ¿Eh? Tengo que ajustar mis cuentas con Carmelo de una vez por todas. ¿No entiendes? ¿Para echar a perder tu vida? ¿A ir a un penal? Las autoridades tendrán que entender que solo defendía a Catalina y a mi hijo. No, no van a entender nada. Catalina es la esposa de Carmelo. Para ello solamente será un crimen pasional. ¡Les repito que eso ya no me importa! ¡Que ya no me importa nada! Déjenme salir, por favor. Don Chucho, no me obligue a faltarle respeto. Piensa bien las cosas. No hay tiempo para pensar. ¡Ese infeliz va a matar a Catalina! ¿A qué no lo entienden? El presidente nos dijo que lo iban a detener. ¡Yo solo confío en lo que haga yo mismo! Creo que yo sé lo que hay que hacer. Dame la pistola, Sebastián. ¿No? ¿Para qué? Yo mataré a Carmelo. Dame esa pistola. ¿Qué le pasa, don Chucho? ¿Ahora usted es el que se está volviendo loco o qué? Yo ya no tengo nada que perder si voy a la casa. No soy viejo. No, don Chucho. Esta es una cuenta personal que solo yo puedo saldar con Carmelo. Lo haré yo. Así remediaré en algo el mal que hizo mi nieta Jessica. Te agradezco este gesto, don Chucho. Pero usted no tiene la culpa de lo que hizo Jessica. Soy su abuelo. Creció conmigo. Soy responsable de no haberle educado bien. Soy yo el que tiene que acabar con Carmelo. ¡Espérate, Sebastián! ¡Cálvate! Claro, ya sabía yo que algo tenía que encontrar. Aún no estaba listo el cambio de apellido de Carmelo. Esto lo tienen que saber Sebastián y Catalina ahora mismo. Papá. Papá. Yo siempre te quise, papá. Y yo fui el único que te quiso de verdad. Y que siempre estuvo a tu lado. Si al final, cuando tú y yo ya vivíamos solos, cuando te tenías solo para mí, me hubieras apoyado, todavía estarías vivo, papá. En cambio, tú tienes la culpa, papá. No tienes la culpa de que te haya tenido que tener sedado. Y que eso te haya hecho daño, papá. Todo hubiera sido vestido si me hubieras apoyado. Es una confesión. Él está admitiendo que lo tuvo secuestrado. Carmelo es un estúpido. Él solito se está echando de cabeza. Si me hubieras aceptado, papá. Yo no quería. Pero estabas tan enfermo. No hubo mi intención a atarte, te lo juro. Es un estúpido. Pase, señor Negrete. ¿Qué tal, licenciado Gascon? Está usted frente al heredero universal de la señora Silvia Muñoz Roca. Ya podemos empezar con ese asunto porque tengo mucha prisa, ¿eh? Siéntese, todavía debemos esperar. Ah, caray. ¿Y eso por qué? Falta otra persona. Ah, sí, me lo había comentado el otro día. ¿Y de quién se trata? Silvia no tiene parientes y que yo sé... Espero no haber llegado tarde, licenciado. No, no, de ninguna manera. Siéntese, por favor. Él es la persona que esperábamos. ¿Y qué tiene que hacer este tipo aquí, eh? Yo solo cumplo con la voluntad de la difunta. Y ahora sí vamos a empezar. La señora Silvia Muñoz dejó su testamento grabado en video, así que se los voy a pasar. Ella dejó dispuesto que así fuera. ¿Ya? ¿Ya empiezo? Cuando guste, señorita. Si están viendo este video es porque no salí bien librada de la operación. Yo espero que sí, pero nunca se sabe y prefiero dejar mis cosas en orden. Supongo que estarán presentes los dos hombres con los que más convivimos. No, 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 un momento. No es justo que yo tenga que compartir mi herencia con este estúpido. Tranquilo, cálmese. Antes de alegar o decir cualquier cosa, tiene que escuchar primero todo el testamento. Maldita sea, ¿por qué tengo que aguantar todo esto, eh? Mamita, ya nos vamos a ir, ¿eh? No, no me quiero ir así. En este hospital pueden cuidarme. Yo soy rica, puedo pagar lo que sea. Ay, mira, papá. Me da gusto que ya nos vayamos. Ay, a mi mami nunca le han gustado los hospitales. Adela, tú eres el único amor de mi vida, además de mis hijos. Y si Dios lo dispone así, estaremos a tu lado siempre, aunque no vuelvas a moverte ni hablar. No, Gustavo, no puedo quedarme así. Ayúdame. Qué ironía. Tanto que te opusiste y ahora tendrás que vivir solo de lo que yo gano. No, no podemos vivir de tu sueldo miserable. Que venga Carmelo, que me lleve a Houston. Ay, mira, parece que está preocupada por Catalina. Nosotros también. Ojalá y pronto pueda librarse de Carmelo. A ver, ¿a qué hora quitan al bastardo ridículo de ahí para ir a enterrar a Guadalupe? Petra, ya llegó el domingo de hablar. Pues sí. Desde que llegué, la señorita Antonieta me preguntó si Antonio es su hijo o no. Entonces, ¿qué esperas? Pues, nomás a que llevemos a Don Juan. Don Lupe al panteón. Porque es lo que quisiste reconocerme como tu hijo, papá. ¿Por qué? Me voy a acercar. Voy a ver qué más verdad es de saco. Al cabo, la policía está oyendo todo. Cuidado, Pancho. Puede ser peligroso. Me la tengo que jugar. Claro, porque también voy a tratar de abrir las esposas con estas llaves para que la señora Catalina quede libre. Carmelo. Carmelo... ¿Qué cosas pasan, no? Hasta que leímos el testamento de Don Lupe, nos enteramos de que sí era su hijo. ¿Te acuerdas? Ahí Don Lupe te reconoció. Sí. Pero nomás en el testamento. Pues, aunque sea... Con eso ya todo el pueblo supo que tú eres un Mendoza. Sí. Pero nomás usted me ha reconocido como tal, Panchito. Los demás... Véalos. Me siguen viendo como el bastardo de siempre. Y ni porque yo mismo le puse bien clarito ahí en el testamento que me apellidaba Mendoza. ¡Ah! ¿Tú le pusiste? Sí. Ya ves. Con eso conseguiste que se le llegue a ese testamento desde mucho antes de que Don Lupe muriera, ¿verdad? ¿Verdad, Carmelo? Pues sí. Y es que ya daba lo mismo si estuviera muerto vivo. Porque si no me reconocía, de todos modos iba a morir. Como al final vino pasando. ¡Ay, Carmelo! ¡Carmelo! Pero de nada me sirvió. De nada me sirvió todo lo que hice. Nadie aquí me acepta como hijo de él. Y ya ves. Hasta Sebastián prohibió que yo entrara a la iglesia. Y ni mi esposa ni yo pudimos estar en su misa. Llegamos tarde. Y no nos esperaron. Y es lo que vinimos desde México. Nada más por estar con mi papá. Desahógate, Carmelo. Llórale a Don Lupe. Ahora que lo tienes contigo. ¡Carmelo! ¡Carmelo! Quita las manos del ataúd de mi padre. ¿Tu padre? Fue mi padre. ¡Acéptalo! Lo que pasa es que me tienes envidia. Porque yo me quedé con él y con Catalina. Tal vez tuviste a mi papá físicamente. Pero a la fuerza. Solo porque lo secuestraste. Si no, jamás hubiera aceptado irse contigo. Pero su corazón, sus pensamientos siempre fueron para Martín y para mí. ¿Sabes qué? Por mí, Don Lupe, se puede ir al diablo. Al fin que ya tengo su dinero. ¡Luego el peso en el ataúd de mi padre! Lo voy a pasear tantas veces como me dé la gana. Ya no me importa. Acabo que ya eres. Y lo que es más importante. Ya tengo a Catalina conmigo. Ella es mi esposa legalmente y jamás le voy a dar el divorcio. ¡No, Carmelo! Catalina no es tu esposa. ¿Qué dices? Que ni estás casado con Catalina, ni eres un Mendoza. ¿Y ahora tú qué te traes, Jessica? ¿A poco tú también te vas a poner a decir mentiras? Ninguna mentira. Es la verdad. Te casaste con ella como Carmelo Mendoza. Pero la sentencia del cambio de apellido todavía no se había otorgado. Apenas empezaban los trámites. Y por lo tanto, tu matrimonio no es válido. Y Catalina es libre para volver a casarse con...